Esta es la nueva versión sobre la muerte de turistas mexicanos durante un paseo por el desierto occidental egipcio. Aún hay mucha confusión sobre el incidente, mientras el gobierno mexicano sólo confirma dos muertos, otras fuentes indican que serían ocho y otros seis heridos. Además, autoridades egipcias aseguran que el ataque ocurrió durante una persecución a terroristas en una zona prohibida para vehículos de turismo. Pero el operador del tour lo desmiente. Pablo Monsalvo nos reporta desde El Cairo. Era un viaje soñado y terminó en tragedia. El hasta ahora inexplicable error del ejército egipcio, que confundió a un grupo de turistas mexicanos con terroristas del Estado Islámico, amenaza con causar una verdadera tormenta en la relación entre esta nación y el país azteca. Apoyamos al pueblo mexicano en esta tragedia. Las circunstancias que rodean el incidente forman parte de la lucha de este país contra el terrorismo, dijo el primer ministro interino de Egipto, quien acaba de renunciar a su cargo el sábado último. La dinámica del incidente aún no está esclarecida del todo. Según testigos, las cuatro camionetas se encontraban detenidas al costado del camino en pleno desierto. Pero de repente, el helicóptero dispara a uno de los vehículos en tierra. Allí es cuando los turistas comienzan a correr desesperados, intentando, algunos sin éxito, escapar de los agresores. El representante de la agencia que organizó el tour por el oasis, relató lo que pudo reconstruir a partir del testimonio de los sobrevivientes. Salieron unos helicópteros y echaron bombas sobre los pasajeros. Pensaron que son terroristas porque esta zona hace unos días tenía problemas. Precisamente, esa es la justificación del error por parte de las autoridades. Dicen que en las últimas horas, la rama local del ejército islámico se atribuyó en esa misma zona una serie de ataques. Y que eso llevó a la trágica confusión. Vi el permiso que vamos a salir del Cairo al desierto. Y tenía el permiso listo y todo el mundo sabe eso. La embajada mexicana, que de momento delegó toda la difusión de la información al Ministerio de Relaciones Exteriores, se está ocupando de acompañar a los heridos y de repatriar los restos de los fallecidos. La mayoría de los mexicanos que permanecen ingresados en este hospital, de evolucionar favorablemente, podrían recibir el alta en los próximos días. Mientras que los cuerpos de los fallecidos llegaran esta noche a el Cairo y serán preparados para su posterior traslado hasta México. El organizador del viaje contó que algunos de los mexicanos ya habían realizado este itinerario y que les había gustado tanto que quisieron repetirlo. Ironías del destino para quienes nunca imaginaron que el ansiado regreso al oasis se transformaría en un infierno en pleno desierto. En el Cairo, Pablo Monsalvo, Univisión.